No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras, lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir, tienes razón al sentir Todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue la causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volcuras Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa, una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme una copa Compré una cantina para ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote, ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Tomando y amando me paso las noches Y me gana el resto de mi vida Y me gana el llanto al amanecer Vuelvo a recordarte, creo que un poco menos Y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez Aún te presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Música Música Si yo fuera él No te dejaría un momento Música Música Ni siquiera un instante Música De adorar Música Música Si yo fuera él Música Si yo fuera él No te dejaría un momento Música Ni siquiera un instante Música Música De adorar Música Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Música Se tendría que hacer nueva historia Música De lo que es el amor Música Si yo fuera él Música Música Ni siquiera un instante de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia De lo que es el amor Seguimos con los homenajes En esta ocasión, gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir todos los celos del mundo Mi vida fue solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volturas Lo que lleva dentro es basura Me dice que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor a causa de su partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir todos los celos del mundo Mi vida fue solo para afrontar que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdichia Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero eso no son volturas Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina ¡Guau! ¡Es verdad! ¡Es verdad! No fue suficiente Besar otra boca Busqué mil amantes Pa' olvidar tu amor No fue suficiente Tomarme una copa Compré una cantina Para ahogar tu adiós Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote El resto de mi vida Ni comiéndome a besos Mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Tomando y amando Me paso las noches Y me gana el llanto Al amanecer Vuelvo a recordarte Creo que un poco menos Y vuelvo a tratar De olvidarte Otra vez Aunque presiento Que jamás voy a olvidarte Ni llorándote El resto de mi vida Ni comiéndome a besos Mil amantes Ni tomándome Toda mi cantina Esse síguima Toda mi cantina Lzeroㅋㅋ No mío Que juro Y con mi actitud Toda mi przepad Extra O Toda mi Tiro Toda mi Toda mi Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante, de adorar Si yo fuera él, no te dejaría un momento, ni siquiera un instante, de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia, de lo que es el amor Si yo fuera él, no te dejaría un momento Ni siquiera un instante, de adorar Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Se tendría que hacer nueva historia, de lo que es el amor Seguimos con los homenajes, en esta ocasión, gran éxito del dueto Carlos y José El tema se llama Flor de Capomo Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo, como los capomos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta, porque estoy aquí Música Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Música Tú mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta, porque estoy aquí Música 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 Gracias por ver el video. 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 No te dejaría un momento, ni siquiera un instante de adorar. No te dejaría un momento. No te dejaría un momento.